El señor Pratt está considerado como líder de una banda dedicada a la distribución de cannabis a ti. La vinculación de jóvenes de la farándula a temas de drogas se sigue. Ahora fue detenido por la PDI Arturo Pratt-Lobisich, conocido en Chico Reality, a quien se le encontró en su poder una alta cantidad de marihuana procesada y plantas de cannabis a ti. Intrusos. La investigación comenzó hace cuatro meses y desde allí que la policía andaba atrás de los pasos de la ex de Angélica Sepúlveda en la llamada Operación Jamaica, la cual finalizó cuando se decomisó la droga que fue encontrada en el vehículo de Pratt y en el departamento del mismo. Allí se encontraron 10 plantas de marihuana, además de 720 gramos de la sustancia en etapa de secado. Intrusos. La detención se llevó a cabo la noche del domingo en el peaje en Loprado, cuando Arturo junto a otras cinco personas venían desde Viña del Mar a Santiago. Luego acudieron al departamento que Pratt tiene en Providencia, donde se encontró aún más droga. De esta forma el Chico Reality es indicado como el líder de la banda, que se dedicaba al microtráfico y cultivo de marihuana. Van a pasar por infracción a la ley de drogas, la ley 20.000, por tráfico, porque le asiste la responsabilidad y comercialización de cannabis sativa. El señor Pratt está considerado como líder de una banda dedicada a la distribución de cannabis sativa. Él básicamente enseña, enseña todo lo que son los cultivos indoor. Junto al ex-1810 se detuvo a otros cuatro hombres y dos mujeres. Una de ellas sería la pareja de Pratt, quien también estaría vinculada al caso llamado Operación Jamaica, por la gran cantidad de cannabis sativa encontrada. ¿Dentro de los detenidos estaría la pareja también de Arturo Pratt? Eso es correcto, está la pareja del señor Pratt. Intrusos fue el primero en enterarse de la noticia y acudir a la PDI, lugar donde el tátara sobrino del prócer naval se encontraba detenido desde la noche del domingo. Pueden ver todo lo que se le incautó a Arturo Pratt, al parecer con cuatro sujetos más. Un olor bastante fuerte emanan estas plantas de marihuana. También un elaborado proceso para que estas plantas crezcan. Ahí pueden ver todo lo que se le incautó al ex-Chico Reality Arturo Pratt. Intrusos. Cerca de las cinco de la tarde, la brigada antinarcóticos procedió a mostrar la evidencia. Allí además se observó varios artefactos con los que la banda realizaba una especie de laboratorio indoor, nombre que se le da a las plantas que se cultivan dentro de un lugar cerrado y con sofisticados sistemas de aire e iluminación. Además no se trata de unas plantas común y corriente, pues eran de la especie Scan, estupefaciente que es mucho más caro y de mayor poder alucinógeno. Cabe señalar que este caso no tiene ninguna vinculación con la operación Gingo, donde se detuvo a Félix Sumastre, Camilo Huerta y Francisco Barrena, pues se trata de una investigación completamente aparte. ¿Qué le llama el Jamaica? ¿Tiene alguna relación con la operación Gingo? No, para nada. Es una investigación propia de la brigada antinarcóticos metropolitana. De esta forma una etapa muy difícil se le viene a Arturo Pratt, quien junto a la banda desbaratada se encuentran a disposición de la justicia. Arturo Pratt fue detenido con seis otras personas, ya fue el control de detención, las otras seis personas fueron dejadas en libertad, mientras que Arturo Pratt fue dejado detenido por los próximos 60 días, mientras dure la investigación. ¿Por qué quedó detenido precisamente Arturo Pratt? Porque es indicado como el líder de esta banda que cultivaba y además distribuía la marihuana. Claro, la situación de él es bastante delicada porque queda en detención preventiva durante estos 60 días, como dices tú, que dure esta investigación. Pero ojo, que a él nos indican ya como líder de esta banda y más encima casi profesor, como que enseñaba a otras bandas a cultivar la marihuana indoor, que es lo que vemos en el departamento de él. O sea, más agravantes aún. Y recordemos, no nos olvidemos que en Chile la ley penaliza más al cultivo que al tráfico. Ahora, tú, Daniel, estuviste con él, es amigo tuyo. ¿Cómo te cae esta noticia? Me imagino que estás bastante impresionado. Yo no voy a creer, yo estuve con él hace dos semanas. Lo voy a ver un súper seguido, Arturo, no tenía ni idea. Arturo es un gallo que es abogado, primero de nada. Sí, pues esto arruina su carrera de abogado. Nunca hizo ejercer, Arturo salió de leyes y estudió pedagogía en educación física. Arturo le queda la práctica para salir de profesor. Él me contó que él se iba a Chiloé a vivir con la polola, no le interesaba vivir en Santiago, quería hacer una práctica en Chiloé, trabajar con niños, poner una escuela de niños ahí. Entonces todo esto me dio como un choque, así que es tremendo. Yo jamás lo vi en nada raro. Que sea profesor, que sepa tanto de esto, realmente es un misterio. No, es tan lético que tú sabías que él consumía marihuana, porque eso hasta su mamá lo confirma, que ella no es tonta. Yo creo que, a ver, hoy en día sí, yo sabía, todos, todos saben. Yo creo que son pobres personas que no lo han probado. Yo nunca lo he probado, yo nunca he probado la marihuana, ni siquiera el cigarro he probado. Pero uno va a carretear y uno se da cuenta que todo el mundo ha fumado o fuma. Pero es muy distinto, mucha gente, pero es muy distinto saber que Arturo es un tipo que tenía un cultivo profesional. ¿Tú sabías eso también? Yo no tenía ni idea de esto, no se me ocurrió. Yo había estado en su casa, jamás vi nada raro, estaba hablando hace dos años en todo caso. Entonces, tampoco un tema de plata, porque no le faltaba plata a Arturo, le iba bien. Es una familia de muy buena educación, es un tipo muy inteligente, es un tipo educadísimo, respetuoso, le tengo muchísimo cariño. Entonces, todo esto me parece que es una tontera, que a mí me llega rabia. Pero es que no es tan tontera, Daniel, porque el mismo inspector de investigaciones, el inspector Fabián McNamara, dice que se trata de un círculo cerrado de personas y que Arturo Prat lo lidera toda vez que es quien coordina ir a recoger la droga viña del mar. La fecha en que se cosecha y es quien enseña a los demás el diseño y armado de los invernaderos indoor. Además, tengo entendido que esta duración, o sea, esta investigación duró cuatro meses, hay intercepción de teléfono, hay una serie de pruebas. Yo no dudo que sea verdad los cargos, pero yo sí creo que esto es un joven que se le escapó de control. Yo la subí a Arturo, no es un tipo que tenga mente de criminal y que esté buscando hacer seminario una vida ilícita. Yo creo que esto es un joven que se le escapó de control y no midió las consecuencias. Es que exactamente eso. Yo ayer, de verdad, esto duró cuatro meses, eran casi lo mismo que Gingo. Yo ayer estuve con un compañero de teatro de Arturo. Claro, porque hay que contar que Arturo Pratt estaba protagonizando la obra Confusión del Pena. Claro, y ellos sabían de que él lo hacía como hobby. Y es más, cuando pasó esto de Gingo, ellos le dijeron, vota eso, que te vas a meter en problemas y todo. Y él dijo, lo voy a votar. Y al final lo es por eso, no sé. Sí, sí. No, o sea, no. De otro lado tienes que haber dejado las cosas. De otro lado. De otro lado. No, yo lo que sí te puedo decir, que como yo fui adicto a la marihuana, que en mi caso sí fue una droga, que fue una puerta a drogas más duras, te puedo decir de que cuando hay marihuana es oro verde. O sea, la plata se te va al tiro, ¿cachai? O sea, si tenés marihuana para vender, vais a ganar 300 lucas en un día, y con 300 lucas te podés comprar algo y después quedes con el gusto. Entonces también finalmente está una historia finalmente de ambición también a la larga, porque mucha gente puede cultivar sus cosas en su casa, se queda piola, callado, no empieza como a vender, no empieza a intercambiar. Pero cómo no medir justamente ellos que son públicos, que necesidad no tienen, que lo hemos dicho. Arturo estaba en teatro, tiene una profesión, otro chiquillo también. Pero 300 lucas más, igual con 300. Pero no medir las consecuencias. Que viaja un niño del mar a comprar. Sí, pero es que lo que te digo, la marihuana se vende fácil, es como, no hay que hacer ningún esfuerzo finalmente. Tenís marihuana y el día siguiente la tenís toda vendida. ¿Cachai? No es como que, ¡ay, qué trabajo vender esta marihuana! Esa es una salida fácil. No, estoy tan cansado de tener este negocio. Pero después de lo que pasó con Camilo, con Feli, los otros chiquillos, él debería haber tonto. Cuidado, toma las precauciones. Más allá que tonto me llama la atención, porque si está protagonizando una obra de teatro, tenía todo un proyecto de irse a vivir al sur. ¿Cuál es la necesidad, entonces, que ves tú, Daniel, en qué falló, de alguna manera, Pratt, para caer en esto? Yo creo que concorre con José Miguel que Lucas de Mazo es Lucas de Mazo. De lo mismo que uno tenga o no tenga plata, si te llegas a presentar Lucas, es bonito que te llegas a presentar Lucas. Fáciles. No es la manera de hacerlas. Ya, pero como abogado tiene más que claro. Arturo tiene las consecuencias, creo que las tiene claras, sabe cuáles son legales, cuáles son sociales, cuáles son las consecuencias económicas de lo que está haciendo. Se le escapó de las manos por tonteras. Incluso yo creo que cuando erís como abogado, erís una persona muy inteligente, es más, creís que te las podís como... Sacar. Claro, claro. O sea, no que te las podís sacar, pero creís como que... Nunca te van a pillar. Claro. Yo recobé, pues... Ya, pero, 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 esto nos demuestra que dónde estaba hoy Arturo Pratt, todos los otros fueron liberados, él está detenido durante los próximos 60 días que duró la investigación.